Hola amigos, ¿cómo cuidar mi orquídea Phalaenopsis? Que te regalan todos los amigos, por aniversarios, por cumpleaños o también por condolencias o por el Día de la Madre, como estas plantas que le enví a mi madre que le fascinan, las Phalaenopsis blancas, pero hay de todos los colores, hay moradas, hay rojas, hay vinotintos, hay aquinadas, con puntos, con rayas, amarillas, moradas, blancas de todo. Es la flor, la planta más cultivada del mundo, donde se producen alrededor de 400 a 500 millones de plantas al año y se comercializan en todas partes. ¿Por qué se comercializan y se distribuyen en todas partes del mundo? Porque son muy fáciles de cultivar, ¡ojo con eso! Es demasiado fácil de cultivar. Y a ti, seguramente, después de que se acabe la floración, termina una planta como estas, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, quemada. Mira estos quemones tan horribles que tenemos como estas hojas que vemos aquí. Y esto es una planta que es muy fácil, te puedes tener tú en tu casa porque no sabes cómo cultivarla. Yo sé que este video te va a fascinar, porque este video, yo diría que el 95-99% de las personas no saben cómo se cultivan. Y como no saben cultivarla, las ponen en una esquina, en cualquier parte, porque esa vaina no le vuelve a florecer. Y es muy fácil, es la planta que más se comercializa por fácil su cultivo. Una planta como esta, bien florecida, como es esta, nos puede llegar a durar la floración hasta seis meses. Y aquí estamos viendo una planta con dos varas, hermosa, espectacular. Pero también la hay de tres varas, también la hay miniatura. Entonces, estas son plantas asiáticas, epífitas, o sea, que se crecen en las ramas de los árboles. Pero lo importante es que te voy a dar unos tips para que tú puedas volver a hacer florecer esta planta y para que se mantenga siempre bonita. Empecemos por la luz. Miren que estas plantas tienen unas hojas grandes, orejonas, gigantescas. ¿Saben por qué? Porque se forman estas hojas tan grandes porque no necesitan casi luz. Entonces ellas abren, uno, si está oscuridad, uno abre más los ojos como para ver si ve más. Lo mismo las hojas, como necesitan unos lugares más de penumbra, más de oscuridad. Las hojas tienen que ser grandototas para que la poca luz que les llegue, pues pueda hacer los procesos de fotosíntesis de las plantas. Entonces, son plantas que les gusta una oscuridad del 80%. O sea, que si yo la tengo en un lugar de la casa donde sea lo más oscurito que se pueda. ¿Listo? Entonces, pues del 80% que haya una luz, pero nunca al lado de una ventana. Nunca que le pegue el sol directo ni por la mañana ni por la tarde. Siempre en los lugares más oscuritos de nuestra sala, del comedor o de la habitación donde la tengamos. Primero luz. Esto que estamos viendo aquí, que son plantas de mi madre. Esto que estamos viendo aquí, esta hoja así. ¿Sabe qué fue? Golpe de sol. Mi mamá la puso en plena luz, que para exhibirla para cualquier evento que ella tenía. Y esto se llama golpe de sol, o sea, exceso de luz. Segundo tip importante. Ojo que este es el más importante y que seguramente es lo que más falla en ustedes. Las materas de estas phalaenopsis son transparentes, siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos ver sus raíces. Miren las raíces de estas materas. ¿Si la ven? ¿Por qué? Porque estas raíces aquí las estamos viendo verdes. ¿Si la ven? Y la raíz de aquí arriba la vemos plateada. ¿Si la ven? ¡Ay, María! Ojo a este bombazo. Ojo a este bombazo que les voy a soltar. Yo no puedo volver a remojar estas raíces. Hasta que no se vuelvan así plateadas como la de arriba. ¿Por qué la de arriba está plateada? Porque tiene menos cantidad de agua, porque está expuesta a la luz y porque aquí está más protegida. Por esta matera, entonces dura mucho más la humedad. Entonces esta planta no se puede volver a regar hasta que se pongan plateadas. Y esta que está plateada con unos perrositos simplemente le echa un poquito de agua, pero muy poquito a esta raíz. Ya está nada. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente nos puede durar sin agua de 15 a 20 días. ¿Cómo la vio? ¿15 a 20 días? Grave. Seguramente lo hacías dos veces a la semana. Y las raíces se te pudrieron. Noticias, se te pudrieron. Como las flores que les voy a mostrar de esta mata. Muéstrame cuántas raíces ves en esta matera. ¿Cuántas raíces ves? Cercano a cero. Cero coma cero. ¿Por qué? Porque las pudrió la niña en mi casa, de mi madre, por exceso de agua. Obviamente aquí están naciendo raíces nuevas. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven ahí? Entonces ella se va a recuperar. Pero tengo que irme después de hacer este video para la casa de mi mamá a enseñarle a la niña que está manejando estas plantas. Que no les eche tanta agua porque me pudrió todas las raíces. Y una planta sin raíces se vuelve flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Porque no tiene cómo absorber nutrientes y comida ni agua. ¿Listo? Entonces es muy importante no remojar calendario, sino cuando las raíces se pongan plateadas. Y cuando se ponen plateadas, remojar mucho, mucho, mucho. Echarle mucha agua aquí a este sustrato hasta que se te pongan verdes y que bote agua por acá. Porque tiene muchos poros, muchos huecos. Deseche bastante agua, bastante agua para que drene súper bien y bote todo el agua. Pero bastante para que se mojen bastante. Y una vez se mojó bastante, otra vez déjala secar hasta que se vuelvan plateadas. ¿Listo? Segundo tip, muy importante. Tercero. Bien especial. Ya hablamos de temperatura. Ya hablamos de luz. Y ya hablamos de humedad. Sigue temperatura. Sigue temperatura. Les cuento que estas plantas aguantan mucha, mucha temperatura. Si tú quieres que una planta te crezca, esta planta se me vuelva a poner como estas. Yo tengo que llevarla a un lugar oscuro del 80%, pero con temperaturas mínimas de 20 grados. Y máximas de 30 grados. Para que así estas hojas me crezcan bastante y cada una sea más grande. ¿Listo? Entonces tengo que tener temperaturas mínimo de 20 a 30. Si yo tengo temperaturas inferiores a 20 grados, pues la planta me va a volver a florecer. Pero, si una planta como esta, que no tiene raíces, y la tengo en clima frío, donde la temperatura es inferior a 20 grados, me va a inducir una floración. Pero, ¿cómo le parece, cómo será la lagaña de flor que nacerá de esta mata, que es flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, me van a nacer unas flores flacas, ojerosas, cansadas y sin ilusiones? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para recuperar mi planta que está mal cuidada, me la tengo que llevar a un lugar mucho más caliente. Porque cuando yo tengo plantas encima de 20 grados, la planta no me va a florecer y se me va a poner grande y florece y creciendo y creciendo y creciendo. Y ya cuando la tengo con hojas como estas, que ya son hojas, que están mejor formadas, ya sí me la pongo en un lugar más frío. Verá que están brillantes y aquí viene la nueva floración. ¿Listo? Aquí también, mal cuidadas las raíces, mal cuidadas. Me tengo que ir a decir, pilas, echenme más agua. Entonces, voy a resumir. No se te olvide, ojo con lo que te voy a decir. Primero, sombra del 80%. Segundo, remojar cuando se pongan plateadas las hojas, las flores. No más, únicamente ahí. Tercero, que tengamos temperaturas mínimas de 20 a 30 grados si queremos que nos crezcan las hojas. Si queremos que nos florezcan, que nos bajen a 15 grados y vamos a emitir flores. Pero ya sabes, si vas a poner a florecer una planta que esté exuberante, bonita, grande, súper bien. Y así te florecerá grande y bonita. ¿Listo? Bueno amigos, espero que te haya gustado. Este video yo sé que va a ser muy bueno, porque muchos de ustedes tenemos problemas con estas panelopsis. Y así te lo voy a resolver siempre. Y para que sepas, el 8 de julio, este va a ser uno de los temas de resembrar. ¿Cuándo resembrar? Mi orquídea falenopsis. Esta está de resembrar. Mira que ya se salió la matera. ¿Cómo la debo resembrar? ¿Qué sustrato lo debo poner? ¿Qué tipo de matera? ¿Hasta qué profundidad la va a sembrar? Todo eso lo vamos a hacer en el taller de siembra. Que una de las plantas va a ser falenopsis para que aprendas a manejar las plantas que seguramente todos ustedes tienen en sus casas y no las saben manejar. Te espero en ese curso taller. Inscríbete rápido porque es cúpulo y mitad. Máximo 30 personas. Y se ve que van más inscritas, más de la mitad ya. Entonces apúrate y hazlo rápido. Y métete a www.almadelbosque.com Métete al taller de orquídeas el 8 de julio. Y que vamos a trabajar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y aprovecha, si quieres venir a ver la colección, vas a aprovechar en ese mismo día. Apúntate rápido. Espérate que te haya gustado. Dile a tus amigos, hagan parcería, vengan a aprender, que es un placer atenderlos. Hasta pronto. Que estén muy bien.